hola muchachos cómo están bienvenidos una vez a dibujar y crear espero que estén muy bien en esta ocasión vamos a dibujar este escenario esto es una fotografía que vi en pinterest y son tejados de italia bueno la fotografía son muchas fotografías que hay de tejados en italia bueno cogí una de esas me pareció muy chévere bueno lo interesante aquí es que bueno nunca había dibujado este tipo de cosas ustedes saben pero me gustó muchísimo porque es algo que lo hice muy muy a la carrera muy rápido simplemente es colocando líneas líneas ni siquiera me esforcé por hacer las texturas sino algo muy muy rápidos a cantidad de líneas como garabateando básicamente y verán el resultado final como queda bonito muy bonito entonces me parece muy interesante este tipo de arte este tipo de prácticas es por eso es tan chévere o sea por muy burdo que uno lo haga por muy tosco que se haga queda bonito y es ahí y es una gran apariencia o sea es genial para experimentar con tantos escenarios con tantas bueno con tantas cosas que se pueden dibujar y esto también es el principio del concept art quién va a creer que bueno igual tú ves una película de no sé señor de la maní de star wars esos monumentos grandísimos que estatuas por costo a esas cosas todos son hacer el sketch es haciendo esto es que es así rápido o sea y es chéverísimo y con esto se puede expresar de todos ante ustedes este es el arte primario para practicar solita un papel un lápiz y hacerlo entonces los invito que tome papel lápiz y busque fotografías y hagan esto mismo es muy muy chévere de todos modos ya iremos avanzando e iremos practicando más lo que son texturas y pues mirando de fotografías la mejor manera en que podamos representar las sombras y todas las texturas de toda esa cantidad de materiales que hay pues en la naturaleza bueno muchachos y espero que les guste el resultado final yo sé que les va a gustar es muy bonito portense bien nos vemos en la próxima déjenme probar todos los comentarios que deseen yo lo leeré y estaré pendiente a responderles nos vemos chao y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!